¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo rogándote y más te creces Olvídame, ignórame, acepto reclamos Y amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Falló la estrategia y de mí te burlabas Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrotas Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame ¡Suscríbete al canal! Olvídame, ignórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Falló la estrategia y de mí te burlabas Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrotas Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, olvidame Gracias por ver el video.